Música Con actividades artísticas, culturales, muestra ganadera, juegos mecánicos, del 20 al 27 de abril, se realizará la Feria Marabatío Michoacán 2014, que será inaugurada con un concierto de Julián Álvarez. Vamos a llevar una feria del 20 al 27 de este mes, pero vamos a arrancar prácticamente del día 19, el sábado de gloria. El sábado de gloria se celebra una carrera atlética y al ganador se le hará la entrega de un vehículo, dio a conocer el presidente municipal, Guillermo Corona. Arrancamos con una carrera atlética tradicional de todos los sábados de gloria, se lleva arrancamos. Por primera vez al ganador se va a entregar un vehículo, más aparte de todos los premios y reconocimientos que se dan. La feria se abrirá con el artista Julián Álvarez, aunque también se contará con la presencia de la Forcade y un gran baile que cerrará el evento. Nos vamos a abrir con artistas de talla internacional, como Julián Álvarez. Él va a arrancar la feria de Marabatío. Y así, varios artistas que van a estar, como la Forcade, como el provincia de Cabaño, y vamos a cerrar un baile, también con un baile muy importante. El domingo a las 10 de la mañana, los municipios circubesinos de Marabatío participarán en una exposición gastronómica regional. El domingo 20 a las 6 de la mañana, con una muestra gastronómica, donde van a participar los municipios de esta región. En esta feria, habrá eventos para todas las edades y gustos. Es una feria que tiene eventos para todas las edades, es una feria que tiene eventos para todos los gustos, una feria cultural, artística, gastronómica. Durante sus 7 días de duración, se espera una afluencia superior a los 50 mil visitantes y una importante derrama económica regional. Para Coasar TV, Andrea Fernández.